Atención porque los cortes eléctricos se suspenden hasta el 15 de enero a nivel nacional. El Ministerio de Energía y Minas informó que se tomó esta medida debido a la mejora en las condiciones de los embalses de las centrales hidroeléctricas y la reducción del consumo de energía diario en un 4%. La decisión fue tomada por el Comité de Crisis Energética liderado por la Ministra Andrea Arrogo.